Me da mucho gusto venir acompañando a Don Abel Salgado, que ha estado participando activamente y ha dado resultados que lo nombraron candidato a presento principal a Zapopan. Quiero primero presentarme con ustedes, soy un zapopano enamorado de mi tierra, enamorado de mi municipio. Zapopan es la gran fortaleza metropolitana. Zapopan tiene que volver a ser un referente nacional, donde podamos poner al municipio otra vez en los primeros lugares y algo muy importante, donde el ejercicio de la participación ciudadana, la toma de decisiones, no sea un caso de excepción, sino sea la costana. Yo estoy seguro que todo esto lo podemos lograr trabajando de manera intensa, poniendo sobre todo por el alto y gran compromiso de quienes queremos y amarnos a Zapopan.